La tarde de este martes, se registró la explosión de un mototaxi en la localidad de Chiltepec, Rancho El Progreso. Al lugar de los hechos, llegaron elementos policíacos y vecinos, quienes en conjunto lograron sofocar y apagar las llamas que consumían el aparato motorizado. Hasta el momento, se desconoce la causa del incendio. Sin embargo, se espera que sea investigado. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas.